Se rumora que Casu y Nodal se han distanciado Como estarán enterados, el par de famosos están a poco de convertirse en padres primerizos debido al amor que han presumido una y otra vez, lo que es sorprendente porque el cantante de música regional mexicana no llegó hasta ese nivel con Belinda, con quien tuvo un romance más largo. No obstante, a pesar de esto, ambos han comenzado a desatar unos rumores en internet los cuales aseguran que entre ellos hay un posible distanciamiento, pues recién se hizo viral un video donde el músico le hace un desaire a su novia. Entonces, todo este escándalo que a mi parecer es un tanto exagerado, pero que para algunos otros es completamente obvio que andan mal en su relación, pues habría comenzado debido a que hace unas semanas, Nodal regresó al país por un importante concierto que tenía preparado para el Foro Sol, uno de los escenarios más importantes de la Ciudad de México, con el tour titulado Forajidos Tour, mismo que ahora lo han llevado a visitar países como Venezuela. Y fue a su llegada que fue captado bajando del avión privado, sin embargo lo que llamó la atención de algunos tantos, es que cuando estaba bajando, bajó como si nada, olvidándose de su novia embarazada, a quien no le tendió la mano para evitar alguna posible caída, como si no le hubiera prestado mayor importancia a la Argentina. Y no fue hasta que iban a subir a un vehículo que pareciera ser que se acordó que venía acompañado y se volteó a esperar a su pareja para tomarla de la mano, pero ella supuestamente habría estado enojada por aquella acción y lo ignoró, únicamente subió al vehículo y Nodal abordó detrás de ella, siendo así que este tipo de acciones fueron lo que provocaron el escándalo, lo que ha llevado a algunos usuarios a expresar que su amor ha llegado a su fin, que Nodal es un hombre poco caballeroso, que le falta humildad por no dar su momento para saludar ni agradecer a los empleados, rumor que ha sido reforzado aún más porque a diferencia de sus otras relaciones, con Kazoo Nodal no comparte muchas fotos en sus redes sociales, aunque por otra parte hubo otros quienes dijeron que no es como si Kazoo no supiera cuidarse sola, y finalmente, nuevamente como dije, a mi me parece una crítica algo exagerada, pero puede ser que realmente yo me esté equivocando con mi opinión, así que dime la tuya en los comentarios, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!